Mirá, así están las dos, doce y media van a ser, andamos con viento norte, norte duro, el dicho dice, norte duro, pampero segundo, así que se va en una torrentita, no sé cuánto, pero así es como está el gorro ahora, lleno de agua. Así está, ahí está toda la gente que hay, y ahí está la gente que hay.